Prepárese y manténgase conectado durante esta época de tormentas con Comcast. Si se va la luz, una batería de respaldo en su modem Xfinity Voice le mantendrá conectado por hasta 8 horas. Mire la parte de abajo del modem a ver si tiene una instalada. Si no, llame al 1-800-COMCAST y ordene una hoy.